Tranquilos hijos míos, derramaré mi alegría sobre todos ustedes. Palada Bombón Bajo la montaña, más allá del mar, mis dulces compañeros, muy pronto a mí vendrán. La-ra-ra-ra La-ra-ra, la-ra-ra-ra Bajo la pradera, sobra el manantial, resuelve un gran color, por siempre su tienda. Dominando el valle, la luna de miel, que vibra nuestra alianza, que alcanzará a crecer. Bajo la montaña, más allá del mar, mis dulces compañeros, muy pronto a mí vendrán. ¡Mamá! 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 Disculpen.